Música Existe un grupo religioso en la ciudad Que no respetan y distan poco a personas Muchos retinos que creen en la salvación Y en el perdón de todos sus pecados No importa ya si eres criminal Pecado ya no hay Todos lo olvidarán No les importa si lo que haces es robar Tampoco importa si matas por drogar Nadie que juzgará no te señalarán Aquí la mayoría hace lo mismo No importa ya si eres criminal Pecado ya no hay Todo se olvidará ¡Gracias! 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 Y te dirás la cárcel no pisar No enfrentar a la ley ¡Lo pides con gran fe! Muy orgullosos a juzgar en ese lugar Ciego a las calles no les importa nada Muy orgullosos todos de representar A toda la mierda de esta ciudad Ahora hijos todos pueden ir en paz Que salgan todos están libres de pecado Sus alma blanca las poder y desociar Pero a veces un riesgo ¡Me tiene que dar!